¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho, mi bien amada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy con Interior Neuquino nos vamos a Taquimilán, una población ubicada dentro del departamento Neorquín, en la zona norte de nuestra provincia. Se cumplieron 46 años de su vida institucional, pero algo muy importante, la inauguración de una moderna planta de gas GLP que le permitirá este suministro a todos sus pobladores. Esta planta construida por IDENESA Hidrocarburos del Leuquén, la empresa del estado provincial que llega con el gas y la energía a las poblaciones más alijadas, en los parajes más alijados del territorio. Todo esto lo vamos a vivir en este nuevo encuentro con Interior Neuquino. Acompáñenos. A través del trabajo que viene desarrollando en toda la provincia, la empresa estatal Hidrocarburos del Neuquén, se han instalado en diversas localidades del interior modernas plantas de gas GLP, que le permiten a estas poblaciones acceder al fluido a través de cañerías a sus domicilios particulares para de esta manera contar con el servicio en forma permanente. Este gas no solo mejora el bienestar de sus pobladores, sino que alienta las expectativas para desarrollar otras actividades, como el turismo, la industria y el comercio, que pueden contar con este cómodo recurso y evitar la falta de leña y el constante trajín de las garrafas, sobre todo en poblaciones de escasos habitantes y alejadas de los centros urbanos. En la oportunidad de instalarse una nueva planta gasífera en la localidad de Taquimilán, población ubicada dentro del departamento Ñorquín, sobre la cordillera del Manzano y el cerro Naunauco, a solo 5 kilómetros de la ruta 40 y a 30 de Chosmalal, Sergio Ró, presidente de IDENESA, Hidrocarburos del Neuquén, se refirió al trabajo que se viene realizando. Bueno, nosotros, como bien vos decís, estamos hace ya 7 años y moneda de gestión. Y en realidad lo primero que hicimos con IDENESA fue, se habían hecho también un plan de obras importantes en gobiernos anteriores, pero que tienen que ver con obras que se tomó la iniciativa de hacerlas, pero en definitiva nos encontramos con que había que regularizar todas esas obras de antenación, sobre todo la Secretaría de Energía, para poder percibir lo que se conoce como el subsidio nacional. Eso fue un trabajo tedioso de prácticamente dos años. Arrancamos con un plan de obra por iniciativa del Gobierno Provincial, que nos posibilitó hacer la red y la planta en el Huecú, donde abastecimos actualmente a 450 usuarios. Le cambió la vida al Huecú, sin duda, una localidad que venía bregando por esta obra hacía muchísimos años. Hicimos una obra en Arroyito, importante, también con una estación reguladora, donde abastecimos toda la villa de Arroyito. Empezamos con la obra de Traful, una obra bastante compleja, por el escenario que tiene que ver con el Parque Nacional, con el bosque en sí, que tiene características especiales y que hay que preservar. Mientras tanto también vino la Ley de Bosque, tuvimos que sortear estas cuestiones que tienen que ver con adecuarnos a la Ley de Bosque, una obra importante, pero finalmente hace un mes y medio terminamos, por supuesto, y dejamos habilitado el gas de Villa Traful, con una red de casi 15.000 metros, 15.500 metros, y una planta de almacenaje y vaporización con tanques, típicos tanques sepelines, en realidad con capacidad de 98 metros cúbicos. Como es habitual, en el esquema de plantas que tenemos en, bueno, hoy 20 localidades en general, en las cuales distribuye IDENESA, de las cuales 12 están con estas plantas y redes, por supuesto, donde distribuimos GLP, gas licuado de petróleo. La realidad es que el gobierno de la provincia ha tomado la iniciativa en el marco y en el contexto que hay en el país, donde el distribuidor regional, en este caso Camus y Gas del Sur, a quien le correspondería, por supuesto, hacer las inversiones en localidades, no solamente los nichos económicamente rentables, como pueden ser las grandes ciudades, sino que en las localidades chicas debería, digamos, también hacer inversiones, pero no ocurre. Por eso la decisión del gobierno de la provincia, en una provincia que produce gas, que realmente exportamos gas prácticamente al sistema nacional, la realidad es que la decisión del gobierno fue ir haciendo estas obras para cada una de las localidades que todavía no quedaban. De hecho, habilitando una obra importante en la localidad de Taquimilán, a 18 kilómetros al sur de Chosmalal, también con 350 usuarios, digamos, con una planta de las características que venía mencionando, de 98 metros cúbicos, con una red de casi 13.500 metros, que le cambia un poco la vida a la gente, no solamente pensamos en que realmente el beneficio de tener un servicio como el gas le mejora su calidad de vida, le mejora, sin duda, promueve incluso el desarrollo de otra manera de la localidad, donde empiezan a aparecer emprendimientos que están relacionados hoy y en la búsqueda de tener servicios turísticos. La verdad que, bueno, el trabajo que hay en esa es un trabajo, si bien, digamos, llegamos con el servicio, con la responsabilidad que significa tener un servicio de estos, operar un servicio de la característica del gas tan regulado, además pensamos, digamos, en esa característica social que le da el gobierno de poder llegar a estas comunidades. Neuquén cuenta con las mayores reservas gasíferas del país, por lo tanto, con estas plantas de GLP, se trata de llevar el confort a la mayor cantidad de poblaciones donde los gasoductos son inviables por sus costos. Si lo analizamos en número, los números son fríos y en realidad 350 familias significan 1.200 habitantes, pero son 1.200 neuquinos, en definitiva, que no solamente mejoran su calidad de vida, sino que también, indudablemente, contribuimos a que estén en condiciones humanas razonables, que no se enfermen, que los hospitales van a recibir menos pacientes. En realidad, la obra de gas tiene varios condimentos por alrededor, que no solamente si lo analizamos desde el punto de vista de 20 millones de pesos aplicados a una población de 1.200 habitantes, en realidad pareciera excesivo. Lo conformamos con garrafas de gas y no es así. La realidad es que son sistemas que permiten seguridad en los habitantes, en lo que te decía, preservar esa calidad mínima del abuelo, de los niños que van al colegio, etc. Así que, en realidad, esos recursos, en particular, por decisión del gobierno, han salido de dos fuentes de financiamiento importantes. Una es TICAFO. TICAFO fueron los bonos emitidos en el 2012, donde incluso hasta muchos diputados de la oposición se opusieron, hay que decirlo políticamente, se opusieron y, sin embargo, se hicieron una enorme cantidad de obras, entre ellas estas de gas, en particular. Lo que seguramente no percibieron en ese momento los diputados es saber que hoy el habitante de Traful, o el habitante de Taquimilán, va a tener las mismas posibilidades que ellos tienen en una ciudad como esta, donde viven, encender la hornalla a la mañana, poder cocinar, calefaccionarse, tener agua caliente. Estas cosas son esenciales. Por eso, a veces, esas opiniones diversas en algún momento y oponiéndose por oponerse, la realidad no tienen justificativo. Hoy el diputado debería acompañarnos a golpear la puerta de una casa en Taquimilán, donde tiene su instalación interna, donde va a encender su hornalla, y hasta pedir disculpas por haberse opuesto, en este caso, a una porción del financiamiento que iba a una obra de estas características. Y la otra fuente de financiamiento que ha dado, digamos, que nos ha posibilitado por una decisión del gobierno, también ha sido aquellas remesas de fondos que fueron ingresando a través del acuerdo, del polémico acuerdo provincia-YPF, y la realidad que cada una de esas remesas ha permitido que una porción determinada fuera obra de gas. Por eso, en el caso de las coloradas, en el caso de las coloradas que estamos arrancando ahora y que pensamos llegar en el mes de noviembre a darle gas a esa población, también 350 habitantes, 360, perdón, habitantes no, usuarios, lo cual son mil y pico de habitantes, la realidad es que eso sale del acuerdo, una obra que va a estar en el orden de los 22 millones de pesos, 22 millones de pesos, ya hemos comprado, hemos mandado a fabricar los tanques, que llevan un tiempo de fabricación especial, ya los tanques están en fabricación y terminándose, hemos comprado todas las materias de la red, hemos iniciado las tareas en la planta con el cerramiento, y vamos a acelerar los tiempos en la medida que tengamos todas las aprobaciones correspondientes. Nosotros el proyecto lo pasamos por Camus, y el Camus y el Energas, en Energas complementamos cuestiones que tienen que ver con financieras, ambientales, la Secretaría de Energía, teniendo todas esas aprobaciones, nosotros avanzamos en las construcciones de estas obras. Y por decisión del gobierno, este año, y por fondos también provenientes del mismo acuerdo, empezamos con una primera etapa en tres localidades faltantes que teníamos en el norte, una es Barbarco, la otra es Manzano Amargo, y la otra los Miches, en la cual el gobierno ha determinado una primera etapa de 6 millones de pesos, con lo cual estamos adquiriendo los materiales de red, con lo cual estamos haciendo los estudios de impacto, estamos haciendo los proyectos, y creemos que en el mes de julio, tres meses de julio y agosto, estamos arrancando con las redes. Algunas de ellas, seguramente las haremos con personal propio de IDENESA, digamos, alquilando la maquinaria, otras se licitarán a empresas matriculadas autorizadas, con lo cual vamos a avanzar en este segundo semestre con las redes, y después queda una segunda etapa que va a ser la construcción de las plantas para estas tres localidades que creemos que se va a dar en el primer semestre de 2016. Hidrocarburos del Neuquén, el Estado cumpliendo con la misión de llegar con el gas y la energía a los lugares más alejados de la provincia. Bien, vamos a hacer la primera pausa, les recuerdo como siempre. Para comunicarse con la producción hacerlo a través de interiorneuquino arroba yahoo.com.ar y que, de alguna manera, nuestros programas también están vía internet a través de Facebook. Ponchando Interior Neuquino, allí estamos, para compartir estos encuentros de todas las semanas. Vamos a la pausa y ya retornamos. Premio Energía Neuquina Demostra cuánto sabes de hidrocarburos. Si sos estudiante del secundario de cualquier localidad de la provincia de Neuquén, podés rendir online la primera etapa y empezar a acumular premios importantísimos. Tablets, notebooks y un viaje a Tecnópolis con todo pago. No te pierdas esta oportunidad única. Buscá todos los detalles de Energía Neuquina en Facebook o ingresá a EnergíaNeuquina.com.ar EnergíaNeuquina.com.ar La riqueza está en vos. Jorge Zapal Gobernador Gobierno de la provincia de Neuquén Este es el borillero de la suerte. Tiene los números ganadores. ¡Escuchá! ¡Más de 27 millones en premios! ¡Sí! ¡Más de 27 millones de pesos! ¿Qué tal? Dos autos más 100.000 pesos para estas vacaciones. ¡Pero qué viaje me voy a hacer! Se viene el gordo de invierno. Vení, tu agenciero te espera. Lotería Unificada. Las loterías del país. Hidrocarburos de Neuquén construye distintas plantas de GLP llevan el gas en tanques para luego suministrarlos a través de redes especialmente construidas a cada lugar, a cada domicilio. En aquellos lugares y poblaciones muy alejadas donde los gasoductos no se pueden construir por sus altos costos. Esta tarea que hace Hidrocarburos de Leuquén le permite entonces a todos los vecinos contar con el gas tan abundante en nuestra provincia. Como vamos a ver en la localidad de Taquimilán que cuenta con una población de casi 1.200 habitantes y de Neza construyó una nueva planta de gas que quedó inaugurada el pasado 6 de julio. Interior Neuquino visitó las instalaciones en plena terminación de las obras. Bueno, esta es una planta de almacenaje y vaporización de gas licuado. Tiene una capacidad de 92 metros cúbicos de almacenamiento a través de dos tanques uno de 43 y el otro de 49 metros cúbicos. Esto nos va a permitir abastecer tranquilamente a la localidad de Taquimilán. Se ha previsto una cantidad de 350 usuarios aproximadamente y se han contemplado futuras ampliaciones. La planta en sí consiste en un descargadero donde viene el camión un tanque con GLP y a través de bombas se inyecta el gas a los tanques. A partir de ahí se almacena y va pasando a través de cañerías distintos sectores como un sector vaporización y el puente de regulación que ustedes han sacado imágenes. del puente de regulación generalmente la presión que tenemos en los tanques es 5 bar y a través del puente de regulación lo reducimos a 1.5 bar que esa es la presión que se va a distribuir el gas. Después a través del sistema de cañería que ha hecho la empresa IDENESA se distribuye a los distintos sectores del pueblo y se va a los lugares domiciliarios. Terminada la planta y sus ajustes se completará con la red domiciliaria llevando el gas a cada hogar de Taquimilán trabajos de máquinas y todo el proceso que requiere la misma en materia de seguridad iluminación y el llenado de los tanques de almacenamiento. IDENESA tiene en la actualidad 12.100 usuarios. 410.000 metros de red 80 kilómetros de gasoducto y 18 sucursales en toda la provincia. Vamos a hacer una nueva pausa estamos con Interior Neuquino 35 años por la Televisión Regional ya volvemos. Interior Neuquino Melewue, el placer está en vivir Mirá, escuché cómo se la reacción ¡Sí! ¡Qué buena reacción! ¿Vos no tenías turno con el dentista? Y es que tengo miedo Mejor no voy No tenés que tener miedo, ronco Mantener nuestros dientes sanos es muy fácil Tenés que cepillarte todos los días cuando te levantás Después de las comidas Y antes de acostarte Evitar comer azúcar Y visitar regularmente a tu dentista Dos horas más tarde en el laboratorio de los super sanitos Volví, me revisó y me limpió Miren qué sonrisa ¡Wow! ¡Uh! ¡Alto brillo! Yo también quiero ir Super sanito En este bloque final vamos a conocer parte de los actos realizados Para el festejo de estos 46 años de Taquimilán La inauguración propiamente dicha de la planta de gas Y también del nuevo edificio municipal Taquimilán Taquimilán festejó sus 46 años En el año 1969 Se la declaró Comisión de Fomento Actualmente Es municipio de tercera categoría La vicegobernadora La vicegobernadora Ana Pechén Encabezó los actos Acompañada por el ministro de Salud Rubén Butigué El secretario de Coordinación del Interior Jorge Lara El intendente Juan Carlos Montesino El presidente de Hidrocarburos del Neuquén Sergio Ró Diputados provinciales Funcionarios E intendentes de localidades vecinas Durante el acto Que se realizó en el gimnasio municipal Por razones climáticas Se entregaron Tres módulos habitacionales Y cuatro viviendas a pobladores Aportes no reintegrables A las asociaciones de fomento rural Será destinado al pago de tractoristas Elementos deportivos Y televisores para las escuelas Y el reconocimiento A trabajadores públicos Con 25 años de trayectoria El intendente Montesino Manifestó que la planta de gas Le cambia la vida a Taquimilán Y agradeció al gobierno provincial Haberla convertido en realidad Y vaya desde aquí Mi agradecimiento A todos los empleados municipales Que trabajaron en este hermoso edificio Porque hoy podemos ver Un hermoso edificio reflejado Manos de obra local Y eso tengo que darles gracias Y agradecerles a cada uno De los empleados municipales Que estuvo trabajando en este edificio Esta es la obra de Copayúcula Que seguramente era la más anhelada Y deseada por todos Y que algunos Pocos quizás pensaban Que nunca se iba a contestar Es la delgada Que hoy también inauguramos La que pudo hacerse realidad A través del esfuerzo En conjunto del Ejecutivo Municipal Provincial y Legislativo La vicegobernadora Ana Pechen Destacó el compromiso Del gobierno provincial Y el esfuerzo De los trabajadores neuquinos Y fíjense Si no son inversiones enormes Por un lado Cuando recorríamos la provincia Ya por el 2006-2007 Lo que primero recibíamos En Taquimilán Era realmente el reclamo del gas Hoy, Sergio Gracias al trabajo de ustedes De los neuquinos Que se capacitaron Que pudieron hacer Obras y redes de gas Que tienen el reconocimiento A nivel nacional Y de Camusi Podemos decir Que esta obra Que costó mucho más Que 20 millones de pesos Porque costó el esfuerzo De mucha gente Es una realidad Para Taquimilán Y lo hicieron Neuquinos De Neuquén Y de Taquimilán Que trabajaron todos juntos Para llegar A cada una de las casas De esta localidad Finalizados los actos Del 46º aniversario Se procedió A la inauguración De la planta de gas Para lo cual Se descubrió Una placa A la entrada De las oficinas Administrativas Y luego Se recorrieron Sus instalaciones Los funcionarios Visitaron El cuartel De bomberos Y la casa De un vecino En donde se encendieron Simbólicamente Las hornallas De la cocina Dándole la bienvenida Al tan esperado Suministro de gas Luego La vicegobernadora Ana Pechén Y el intendente Juan Carlos Montesino Dejaron inaugurado El nuevo edificio Municipal La verdad que Muy contento Una obra muy anhelada Que la esperábamos Muchísimo tiempo Gracias a Dios Podemos decirle Que ya la tenemos En Taquimilano Y esto va a estar Favoreciendo A 300 familias 300 casas De nuestra localidad Que todo lo que está Aquí en Milana Abajo Es una planta Bueno ustedes hoy Pudieron apreciar La inauguración Que hicimos Así que esto Le va a estar llegando A cada uno De nuestros habitantes Y nuestras familias De lugar Esto viene Está subsidiado Por lo que estaba Explicando acá La gente indonesa Como está funcionando En muchos lugares Donde hay plantas De este tipo Va a estar De esa metodología Que lo que explicaban Recién la gente Ingenierta En la reunión Que teníamos Va a venir Subsidiado a través De provincia Y eso van a Distribuir El líquido Un nuevo aniversario Usted va a proseguir Con su gestión Obviamente ¿Cuál es el futuro De Taquimilano? ¿Qué hay para el futuro De Taquimilano? Bueno La verdad que Con esta inauguración Hoy los abre las puertas De un futuro Porque va a mejorar Mucho la calidad de vida Vamos a poder apostar A algunos emprendimientos Productivos Tanto Como charlábamos Hace un rato De una panadería Un emprendimiento De este rubro Podemos nosotros Llegar a A contar Y que realmente El que quiera venir A apostar A nuestra localidad Y con proyección Por supuesto Va a ser bienvenido Finalmente ¿Qué mensaje Le damos a la comunidad? A la gente Bueno La verdad que Bueno Que realmente Muy contento Estos cuatro años Que los siga acompañando Y bueno Y agradecerle también Porque me dio la posibilidad De seguir conduciendo Estos cuatro años Que vienen En 2015 Y 2019 Seguir conduciendo Los destinos Itaquimilán Y la verdad que Tenemos que seguir Apostando al crecimiento De nuestro pueblo Solo 46 años De vida institucional Itaquimilán Va encontrando Su desarrollo Evitando El éxodo De su gente La moderna Planta de gas El nuevo Edificio municipal Viviendas Y el firme Compromiso Para continuar Creciendo A todos los presentes Feliz Aniversario Muy bien Y de esta manera Pudimos conocer Un aspecto más De lo que Siente y vive Esta provincia Del Neuquén A través De estos encuentros De interior neuquino Nos reencontramos La próxima semana Muchísimas gracias Música